Esta es la andrita, que guapa, mira que guapa es, tiene el piquito negro y fíjate el podenquito los besos que le da, ay que gracioso es, ay que lindo es, ay que dos más guapos por favor, ya me has suelta los claudios y que se te caen ya, a ver. Gracias por ver el video.